...Madrid ha ofrecido sus dos caras de la temporada. Sanchis jugaba su partido 461 en la Liga, igualando a Santillana. La imagen mala en una primera parte en la que dominó territorialmente, pero sin ideas y sin peligro. Ante la apatía de los delanteros madridistas, Sidor fue quien buscó más el gol. En esta jugada remata forzado un centro de Pella-Mijatovic. A falta de ocasiones, el Madrid lo intentó a balón parado, pero sin acierto. Al descanso, el equipo de Jenkins fue despedido con una sonorapita. El alemán puso en el campo a Víctor y a Sabio. En su primera intervención, el brasileño no acertó a rematar un envío de Sidor, pero sí a cabecear este centro desde la derecha de Mijatovic. El Bernabéu respiraba con el segundo gol en la Liga de Sabio. Perfecto el cabezazo del jugador brasileño. Mijatovic interviene también en el segundo gol con una asistencia a Schuchert, que marca su primer gol en el partido y el séptimo en el campeonato. Controla con la izquierda y cruza con la misma pierna. El croata cae en el área en esta jugada y Prados García señala penalti. En la repetición no se ve tan claro el empujón de Sergio. El propio Schuchert se encarga de transformar la pena máxima en el tercer tanto del Real Madrid en el minuto 17 del segundo tiempo. El Sporting pudo alterar la tranquilidad con que estaba jugando el Madrid en esta gran oportunidad desbaratada por Cañizares a tiro de José Manuel. Además de colaborar en dos goles, Pella Mijatovic realizó esta gran jugada en la que se va de hasta tres defensores, pero falló en la definición. El montenegrino fue sustituido por Emilio Amavisca, que reaparecía tras casi dos meses de baja por lesión. Esta victoria por 3-0 convierte de nuevo al Real Madrid en líder de la Liga.